El problema de la municipalización es que hay que desarrollar económicamente a San Felipe, lo cual a mi modo de ver está muy lejano. El problema de la municipalización es la falta de servicios, tal vez caso por ejemplo seguridad pública, no hay elementos, las patrullas están en condiciones deplorables, dependemos de Mexicali en muchos sentidos y no nos llegan esos servicios primarios, y bueno ya que decir del hospital y de todo lo demás que usted ya conoce, entonces en ese interés lo que se da cuando se vaya a dar la municipalización, ¿qué podemos esperar aquí en San Felipe? Mira, lo que estamos obligados nosotros, como lo dije hace un momento, tanto el alcalde, el gobernador y nosotros los diputados, lo que debe esperar San Felipe no es atención, tenemos que atenderlos, por eso es que yo trato de venir lo más seguido que se pueda, este es testigo de las reuniones que tengo yo con la gente, que son reuniones de trabajo, son 100% de trabajo, compartimos con ellos algunas reflexiones, los escuchamos, nos hacen observaciones y tenemos que atenderlos. Yo veo en muchas áreas, muchos rubros, desatención de parte de las autoridades, tú acabas de mencionar algo, me mencionan la inseguridad, el sector salud, el área deportiva, ahorita vengo de una visita con muchachos que practican atletismo y están en la tierra, mil tierras practicando, en un patio, en un terreno que no es ni de ellos, que ahí se metieron, y sin embargo, San Felipe tiene un alto nivel de rendimiento deportivo, ¿por qué? porque hay corazón, ¿eso qué te quiere decir? que la gente de San Felipe tiene buena gente, trae ganas, tiene garras de salir adelante, entonces aquí lo que ustedes deben de esperar nosotros, y además es una opción de nosotros que los atendamos, y en lo que respecta a mí, yo con todo el gusto, y lo que usted me alcance, siempre van a tener la atención de mí, y como diputado, que tengo otra función, aparte de ser gestor social, que es la de fiscalización, por eso fuimos a revisar ahorita el hospital, el centro de salud, perdón, de la ampliación que se está haciendo, donde se habla de una inversión de 32 millones de pesos, mas sin embargo, bueno, yo no sé de esto, yo no sé de equipos médicos, pero lo que vi yo, utilizando la lógica, pues nada que ver 32 millones de pesos con lo que se está haciendo, yo no quiero pensar mal, ni me gustaría, y yo espero que a lo mejor les falta todavía, pero supuestamente sí va a ser en este año, Le pregunté, esto era a la otra admitadora, y le pregunté a lo que hace el director, que se iban a mandar para acá, lo que es área administrativa, aquí, aquí, y allá de que harían más espacio, que ampliaría la parte que es este, para área médica, sería una ampliación. Pero las especialidades de las que hablábamos, de pediatría, y por aquí, pediatría ya hay, y por aquí aquí iban a meter una especialidad, y ahorita de 9 millones y cacho un equipo, ¿no? No, no, el que vino para acá y tuvo un tiempo, nosotros, que no se hacía dinero, entonces, este, le iban a estar dando poco a poco aquí el trabajo, de la construcción que se está haciendo, entonces, en cuanto le resolvieron ahí al gobierno, ya estaba listo el dinero que iban a mandar, entonces, le iban a mandar de ella. Porque, porque, justamente, el ingeniero estaba, ¿no? Sí, sí, pero los dos. Ya son más de 32 millones de pesos, de los cuales iban a ser 9 millones nada más para equipo, y los otros, este, 23 millones de pesos, iban a ser para remodelar el edificio, ampliarlo, iban a meter especialidades nuevas, así te lo dice el mismo documento, ¿no? Y, por eso, me sorprende que aquí iba a ser áreas de especiales nuevas, y me sorprende que vaya a ser administrativo ahora, o que si no administrativo. Mira, le pregunté al director que si, que mensaje le le dan a ustedes, o sea, ¿cree que al momento hablo de su parte al director? Díganle que si cuando va a ser esto en hospital. ¿Aquí mismo o no? Allá afuera. Sí. O sea, no, algo bien. Sí, no, pues, de hecho, vamos por el hospital. Sí, vamos por el hospital, pero queríamos revisar de los recursos que ya se habían autorizado, que ya en este tiempo, pues, ya se avanzó, ¿no? Pero eso me sorprende a mí. Sí, creo que eso es una ampliación. Me sorprende a mí, y, pues, no sé, digo, yo no soy arquitecto, ni soy ingeniero, ni soy constructor, pero como que 32 millones de pesos aquí está. Como que pone a pensar un poco, bro. No, 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 no creo. No, 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 no. Porque el momento existe, el momento que tiene, que eres el portero de aquí en San Felipe. Así es. O sea, sí, 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 no sé, digo, yo no sé cómo se puede ver esto, valorar 32 millones de pesos. No, hombre. No sé, digo, cuánto va. Por aquí está la que nos iba a poner también, la que nos iba a poner también, la que nos iba a poner en enfermeras, que es la que tiene conocimiento de todo el área médica. Si quieres, pasamos. Vamos, pues. Me falta atención a San Felipe. Independientemente de si se hace municipio o no se hace municipio. Le falta atención de parte de todas las autoridades. Los tres niveles. Los tres niveles. Hay que decirlo como tal. Le falta de parte del Estado, de parte de la federación y del municipio. Y no lo digo yo, me lo está diciendo la imagente, tú fuiste testigo, tú estuviste en esas reuniones y la gente se siente desatendida. Inclusive cuando uno como diputado le está diciendo vamos a hacer esto, me vengo en cara de como que no me creen. Tal es el caso que hace tres semanas aproximadamente estuve por aquí, hicimos un compromiso, o dos semanas más bien, hicimos un compromiso de estar con ellos. Y cuando andaba saludando a la gente, me decía la gente, si regresó, si vino. O sea, no te creen, pues. ¿Por qué no te creen? Pues por la falta de atención. Y además este, no les estamos haciendo un favor. Es la obligación de nosotros. Para eso votaron, por lo que pasó, lo pusieron ahí. Entonces yo siento que los que tenemos la oportunidad dada por la misma comunidad de ocupar un cargo, ya sea elección popular o un cargo público, pues estamos obligados. Nuestros jefes son ellos. Entonces, si la gente se siente desatendida, pues hay que ponernos abusados. Tenemos que venir a escucharlos, tenemos que venir a atenderlos. Y yo sí, tristemente te puedo decir que me llevo esa mala impresión, ¿no? Referente a que, pues le estamos fallando a la gente. Que la gente sí, sí, sí la sentía desesperada, sí la sentía desatendida, la sentía decepcionada. Y no soy amarillista. Es una realidad que yo viví y que estamos obligados aún más a quitarle esa impresión a la gente. Por eso yo, lo que esté me alcance, repito, cuenten conmigo y le voy a entrar y le estamos entrando y estamos trabajando. Y nos estamos moviendo y yo me llevo la tarea cumpliendo con esa tarea de fiscalizador que soy, que me da en la misma Constitución Política Baja California, pues yo voy a hablar con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que volteen a ver a San Felipe y que lo atiendan. ¿Se lleva una, se resensibilizó? ¿Podríamos decir? Sí, fíjate que sí. Yo la verdad, como ahorita fue una reunión mucho más grande, fue una reunión donde hubo más gente y de todas las colonias, inclusive después estuve con los de la tercera edad, muy similar, o sea, encontrarte un cuadro de una señora, de una anciana, de arriba de 70 años, que tiene sus esposos más de 70 años, que no tiene trabajo, que no tienen pensiones, más que un apoyo del gobierno, de mil pesos cada tres meses. Y dice que eso vive, o sea, muy, te lo aseguro, muy seguramente es que, pues la señora anda haciendo algo, trabajando, pidiendo, no sé, pero se nos sale adelante porque no se nos sale adelante. Entonces, y luego te encuentras por otro lado el caso de otra familia que tiene desaparecido su sobrino y su hijo de hace cuatro años y que ella habló con el gobernador y que ella habló con las instancias correspondientes y pues no le resuelven ahí nada. Y si se están pagando una culpa, me sirvo que nos digan, pero sabemos que están en la cárcel. O si ya no están, pues también que nos digan. Entonces nadie nos atiende, se ven desesperados. Por otro lado te ves a otros cuadros de gente que tienen viviendo toda su vida, años sin luces, sin aguas en los servicios básicos. O sea, a estas alturas estar viviendo esto San Felipe, la verdad que, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo como diputado soy una responsabilidad y tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que sin buscar culpables, sin mirar hacia atrás porque decía mi mamá, para atrás ni para agarrar reversa. Si no hay que ver hacia enfrente, construir y hacer algo, o hacer algo, tenemos que hacer algo. Yo me parte como diputado y las autoridades en sus tres niveles, ¿no? Y yo me llevo esa tarea, yo lo voy a platicar con ellos en su momento, hice compromisos con la gente y se los vamos a cumplir. Se los vamos a cumplir. Lo que respecta a mi granito de arena, eso cuenten con ellos, se los voy a cumplir. Gracias. 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 Gracias.